¿Qué opinas? ¿Qué opina Manuio? ¿Qué opina Nicolás? Del se viene cositas. Yo creo mucho, y tengo una canción que habla de eso, de no decir tanto y de hacer, y cuando ya tengas hecho un montón de cosas no vas a necesitar decir nada. Entonces, si todo el tiempo estás prometiendo y todo el tiempo estás hablando de cosas que todavía no haces, o estás recién trabajando, muchas veces ni siquiera las terminas concretando y hablaste por las puras. Entonces, yo creo que no decir nada y chambear es la forma.